En el altar ahí que yo te mando a preparar, siempre tiene que haber leña, siempre tiene que haber fuego, siempre tiene que haber un becerro. Ese altar no se puede apagar. El altar continuamente altera y no lo puede dejar apagar. ¡Gloria a Dios! Porque cuando se descuide el altar, el fuego se corrompe. Cuando se descuide el altar, se va la oración. Cuando se descuide el altar, se va la vida espiritual. Cuando se descuide el altar, se va la comunicación entre Dios y los hombres. Cuando se descuide el altar, el pueblo perece. Los cielos serán cerrados porque dejaron la palabra, dejaron el altar, destruyeron los lugares altos, mataron a mis profetas. Les voy a cerrar los cielos para que entiendan cuál es que deben devolver a la verdadera oración. Así es que hay muchos que tienen los cielos cerrados y es porque dejaron la oración. Así es que investigue a ver si Dios no le habla, investigue a ver si Dios no te escucha, investigue a ver si no siente la presencia de Dios, investigue a ver si usted no siente la gloria que se mueve alrededor suyo. Es posible que los cielos lo tengan cerrados porque descuidó el altar. Es posible que descuidó la oración. Es posible que descuidó la palabra. Es posible que descuidó la consagración delante de Dios. Es posible que muchos tengan los cielos cerrados porque hace rato se olvidaron de Dios. La iglesia de hoy en día está como la virgen insensata de Mateo 25. Están preocupadas en muchas cosas mermas de echarle aceite a su lámpara. ¡Gloria!